Una jornada inolvidable en la fase final de la Liga Nacional Femenil Amateur Scotiabank. Tres partidos sumamente cerrados con los seis mejores equipos del certamen. Descubre qué ocurrió el día de hoy en esta nueva edición de Feria de Goles. En punto de las 9 de la mañana, Cefo Baja California corre Caminos Matamoros, Selección Jalisco y Asima Durango se dieron cita en la Casa del Fútbol para disputar los partidos correspondientes a las semifinales de este certamen. Las bicampeonas de la categoría 13 años y menores se medirán de nueva cuenta al equipo tamaulipeco, quienes buscaban la revancha luego de su caída el día de ayer. Fue un partido complicado, con continuas llegadas de Cefo. Sin embargo, las de verde lograron impedir su paso. El primer tiempo finalizó sin goles. Fue en el complementario al minuto 52 cuando Michelfon anotaría el único gol del encuentro, dejando batida la portera tamaulipeca y asegurando el pase a la gran final de la categoría. De manera simultánea, Selección Jalisco y Asima Durango se enfrentaron en la cancha número 5. Las calicienses se lanzaron al frente desde el inicio sin poder hacerle daño a las visitantes. Fue al 27 cuando Ana Camila Hernández abrió el marcador con un disparo potente y difícil de atajar para la guardameta rival. Ambas escuadras se irían al vestidor con la pizarra 1-0 a favor de Jalisco. En la segunda mitad, Durango adelantó sus filas en su búsqueda por alcanzar a las de blanco. Sin embargo, al minuto 52 llegó un centro peligroso que fue rematado por Alexa Curiel para el 2-0 definitivo. Con este resultado, Selección Jalisco se convirtió en el segundo finalista de esta competencia. Muy orgullosa porque poco a poco he llegado a muchos niveles y he jugado con muchas más grandes y aprovecho ese tiempo que me da. Pues me siento muy bien, gracias a Dios se nos pudo dar y pues a la final. Un partido duro pero creo que sí me tuvimos el control y pues el resultado es el que esperábamos y pues se nos pudo dar y sí, fue lo bueno. Finalmente, el estadio de la Casa del Fútbol se vistió de gala para recibir a Puebla Los Olivos y Titanes Femenil, dignos finalistas de la categoría 20 años y menores. El encuentro se caracterizó por ser muy intenso. Las dirigidas por Rogelio Martínez dominaron la mayor parte, pero se enfrentaron a una defensa sólida. Después de 74 minutos de juego, llegó el silbatazo de Osvaldo Vázquez, por lo que el campeón se definiría en la ronda de penales. El conjunto poblano tuvo la mala fortuna de no aceptar ninguno de sus cobros, dándole así la victoria a Titanes Femenil, quien se coronó como el nuevo monarca de la categoría. Pues me siento muy feliz porque esto es el fruto de todo nuestro esfuerzo, mucha gente no lo sabe, pero nosotras en diciembre y en Semana Santa tuvimos tres sesiones diarias sin importar el clima ni nada, no tuvimos vida social, nos alimentamos bien, aquí estamos en concentración, nos quitaron el celular y todo, dormirnos a las 9 de la noche para lograr este campeonato. Este triunfo primeramente es para mis padres de familia que siempre me han apoyado, para toda mi familia, para toda la gente de Tamaulipas y a todos los padres de familia de mis niñas y lógicamente para toda la gente que siempre nos ha apoyado, a mis amistades y a todo el club Titanes. Pues es una competencia pues muy fuerte porque el sector amateur está en constante capacitación de árbitros, vienen los mejores de cada estado, entonces pues es una competencia muy fuerte, pero evidentemente sana. Y afortunadamente me tocó llegar por méritos que hicimos entre mis equipos arbitrales y pues se dio. Al finalizar el partido se llevó a cabo la ceremonia de premiación correspondiente. En esta ocasión Marcela González, Secretaria de Cultura y Deporte del Estado de México. Yvette Tinoco, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales. Adalberto López, Director General del Sector Amateu. Germán Siles, Subdirector de Alto Rendimiento. Y Alejandra Guerra, Jefa de la Oficina de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México. Fueron los encargados de entregar los respectivos reconocimientos. Primero se resaltó la labor de la cuarteta arbitral conformada por Osvaldo Vázquez, Sonia Rosas, Román Bretón y Gerardo Cruz, quienes también aspiran a debutar en el sector profesional. Titán es femenil, no solo se hizo acreedor al título, sino también al reconocimiento como equipo más disciplinado Scotiabank, tras no recibir ninguna tarjeta. Carla Ramírez se llevó el guante de mejor portera. Kayla Zárate, el premio por ser la jugadora más valiosa Scotiabank. Scotiabank y Mariam Castro, junto a Scarlett Adonaegui, fueron nombradas las campeonas de goleo de esta competencia. Finalmente, se entregó la charola y medallas al digno subcampeón, Puebla Los Olivos, para así proceder al momento esperado, la entrega del trofeo de campeón. Muchas felicidades a Titanes Femenil, nuevo monarca de la categoría. Y no olviden, mañana disfrutar de la gran final de la categoría 13 años y menores, en donde Cefo Baja California y Selección Jalisco lucharán por llevarse el trofeo a casa. ¡Hasta la próxima edición de Feria de Goles! ¡Gracias!